Hay una canción bonita que tal vez hay desechado, se llama Me Enamoré de Ti Para todas las personas enamoradas en esta noche, te la bendigo de todo corazón Miren la lista más de gente, que me digan otra vez Qué lindos ojos conocí, qué linda boca de ti Fueron tus líneas, fueron tus palabras, gratamente te conocí Miren la lista más de gente, que me gustó cantar, esa sonrisa que da Y tienes la belleza, que la mano es princesa, y es así que te enamora de pasar Porque eres un todo, que siempre es princesa, es como la voz que diga Miren la lista más de gente, que me gustó cantar, esa sonrisa que da Miren la lista más de gente, que me gustó cantar, esa sonrisa que da ¡Gracias! ¡Gracias!